¡Ride! 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 que se haría tan rapaz desde que naciste te culo al escenario te harás jodete, jodete te culo al escenario siempre vas a hacer cuando fue el despertador estrella loco hacia la pared ya volvulado por trabajar ya la vega cerca de la muerte trans marizado y encontrado como un boleto jodete, jodete un puto duelo siempre vas a hacer